que toquen la bocina que quieran, porque me he dado cuenta que esos taxistas están perdiendo la facultad de ser seres humanos porque pierden la característica del control de la voluntad. O sea que realmente la situación anda así. Miren, este es un programa que hay que verlo. Le he estado explicando a ustedes de que Estados Unidos se caracteriza que los países que son enemigos de ellos, los amigos de ellos, de los americanos, tienen que ser enemigos de ese país. Como si se trataran vainas de muchachos, como si fuera un caso de barrial, que mis enemigos tienen, tú tienes que ser enemigo del enemigo mío. Estados Unidos le ha afectado mucho y ha gastado muchos recursos en esta política que se llama geopolítica, que significa geopolítica con quién países yo cuento o con quién países cuentan mis enemigos. Entonces resulta que China comunista, la que ha dado a demostrarle al mundo que es el país mejor organizado de la humanidad. Es el país que tiene mayor cantidad de gente, que son 1.400 millones de personas, y de esta cantidad de gente, más de 50 millones lo han sacado de la Probeza y lo demás tienen garantizado cosas imprescindibles. El millón y pico de gente lo tienen resuelto. Y además han demostrado los chinos que en su política geopolítica no le quieren hacer daño ni hacer guerra a los demás países, contrario a Estados Unidos, que ha hecho guerra para poder capitalizar dinero. Estados Unidos hace guerra con un fin o de coger tierra o de ocupar países para que las cosas le puedan salir más barato. Entonces China ha dado muestra guerra de ser un país que piensa en la gente. Entonces China ahora mismo ha sido el país que mejor ha colaborado con el caso del coronavirus y han enviado millones ya de millones, creo que andan en 6 millones de vacunas para el COVID. Mientras que el primer país que República Dominicana hizo relaciones e invirtió unos 10 millones de dólares para garantizar que los medicamentos, los llamados Pfizer, vinieran al país. Cosa esta que duraron un tiempo y creo que en estos días llegó una cantidad que no llegaba ni siquiera al millón. Les decía a ustedes, ¿qué tipo de golpeo será capaz de practicar Estados Unidos con un país pobre porque sencillamente hemos recibido la vacuna china? Señores, esos americanos, no me refiero al pueblo americano, a los políticos que dirigen a Estados Unidos porque el pueblo es una cosa y los gobiernos de Estados Unidos son otra. No hay cosa más noble que el pueblo, el ciudadano norteamericano, pero los políticos son sucios. Los que han dirigido su país lo han hecho con mala fe. Entonces, Estados Unidos yo les decía a ustedes la semana pasada ¿con qué saldrá Estados Unidos para golpear a la República Dominicana? Ahora mismo dar golpe de Estado no es tan fácil por el asunto de la pandemia que no quiere nadie aparecer dando golpe de Estado porque le va a tocar manejar la pandemia. Pero ellos tienen mil formas de hacer daño. estuve escuchando hoy en la Z la mejor forma de hacer daño es que ustedes saben que colocarse la vacuna ha sido una lucha, ha sido un convencimiento, ha sido hasta hay países que han regalado boletos para participar en rifa, hay países que han regalado estadía en un hotel, que han regalado flores, que han regalado pizzas, comidas para que la gente se vacune. Háganse la idea lo difícil que ha sido. Y aquí en República Dominicana también hemos tenido un grupo de gente que se han inventado vainas de que la vacuna se pone una moneda y se engancha porque es el chip del diablo. O sea, una serie de inventos a través del WhatsApp, a través de la inteligencia artificial que ha hecho que muchos dominicanos se estén comportando como estúpidos porque la estadística dice que de 100 que se mueren, 90 no se han puesto la vacuna. Está demostrando que la vacuna funciona. Ahora, ¿qué daño acaba de hacer Estados Unidos? Que tiró por abajo, tiró por el WhatsApp, que el que se puso la vacuna China, las dos, tiene que ponerse ahora una tercera. Yo no creo que sea necesaria una tercera, pero ellos tiran esa para hacerle más daño al país. Ahora están tirando que el que se tiró las dos, la Sinovac, requieren una Pfizer, pero eso es una forma de joder y es una forma de hacer daño castigando a la República Dominicana por la actitud que ha asumido y las relaciones con China. Vamos a ver esta llamada. Buenas noches. Se fue. Así que yo les pido a ustedes no sean, tenemos que ser más listos, más inteligentes para poder resistir la investida, los valores de enemistad que está creando Estados Unidos. vamos a fortalecernos, no va a ser simple para poder sostener esta lucha. Miren, hay otro organismo, está la llamada, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Sabía que la vicepresidenta de la República quiere, está inventándose un proyecto para privatizar todos los hospitales del Estado donde vamos los pobres en Santiago. O sea, el Arturo Grullón, el otro que es para el de Seguro Social. Cabral y Valls. Entonces, ese proyecto está compuesto por un patronato donde está la mano de ella y un grupito de empresarios. Es decir, que están por jodernos otra vez. ¿Cómo así? Es decir, que esto se jodió. Esto no hay quien lo componga. Pero ellos dicen que eso pasarán a mano privada. están por privatizarlo. Eso es una de las líneas que hay que tratar de combatir. Privatizar cosas que donde el pueblo puede recibir un chin. Eso hay que enfrentarlo, pero para eso se requiere dominicano de mayor fuerza, dominicano de mayor comprensión. De lo contrario, esto se jodió. Por ejemplo, hay un organismo internacional que se llama PNUD, que es un organismo de las Naciones Unidas que da ayuda, hace trabajo, hace investigaciones, pero pertenece a Estados Unidos los intereses. Y acaban de hacer una encuesta donde demuestra que los dominicanos más de un 68% le da trepito de que esto se vuelva una dictadura. Esos son organismos, eso para que ustedes vean qué tipo de campaña nos lleva a la campaña